En coordinación, con tránsito de Estado, realidad y todo eso. Sumamente voluntario. Voluntario, a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Como me decía, internacional, en esta reunión tuvimos personas de Colombia, de Mexicali, como la persona que estaba... No, de Mexicali es México. Tenemos Caléxico, de Yuma, Arizona. Tenemos más gente de Alaska, Canadá, que no vinieron. Pero, o sea, tenemos gente en Málaga, España. Tenemos en Argentina. O sea, hay mucha gente que trabajaba por redes nacionales. Y la ofensa pertenece a la asociación. ¿Esta red, de dónde nace y el motivo de su nacimiento? Esta red nace en California, en Tijuana, Baja California. Red Nacional de Ayuda, anteriormente nada más era red nacional. Se dividió ese grupo en dos partes. Red Nacional de Comunicaciones y Red Nacional de Ayuda. Pero Red Nacional de Comunicaciones nació de Ayuda. Que de ahí se hizo, pero son pocos. O sea, como todo grupo que... Y conformistas, pues. Sí, sí, sí. A lo mejor se abrieron e hicieron eso. Se hizo, o sea, se nombraron así. Y transmiten en la misma frecuencia donde nosotros estamos. La 27.665. ¿Por qué motivo? Porque no se movieron de frecuencia de ellos. Pero ellos son comunicaciones. Y nosotros somos de ayuda. De ayuda. Pero la gente... Hubo una inconformidad en aquellos tiempos cuando era red nacional. Nada más. Es el motivo que hay dos agrupaciones en esa frecuencia. Pero es la más grande de nosotros, pues. Y a nivel mundial. A nivel mundial. Gracias a Dios, aquí estamos. Yo llevo ya 25 años. 25 años. 25 años. 25 años en nuestra agrupación. Y seguimos adelante. Estamos tratando de capacitar a gente nueva que va entrando a lo que es para saber utilizar un radio. ¿Cómo se utiliza un radio? Porque un radio no nada más ya tenga y no. Tenemos que capacitarlo. Tenemos que decir cómo usar. No decir palabras obscenas. Hablar como es. No se habla por clave. Pero sí tenemos clave. Tenemos la clave Morse. Tenemos muchas cosas que ya para... Como es que le digo, como un radio aficionado experimentado. Ah, ok. Aparte de esto, ¿alguna experiencia que tengan ustedes que les haya marcado en la ayuda? Por las inundaciones, por ejemplo, de Tabasco, inundaciones del estado de Veracruz, ahí en el río Cuatro Cuarcos, para apoyar en lanchas a la gente que vive en las laderas de los ríos. Que hemos, a veces, rogándole a la gente que se salga de ahí para llevarlo a un lugar seguro y se ponen renuentes de que no porque les van a robar sus cosas, ¿me entiendes? Entonces, esas personas, pues, hay que llevarles comida, hay que llevarles alimentos, pues, y lo que es agua, lo que es cosas enlatadas. Entonces, apoyarlos a voluntad de la misma red. Exactamente. De los acopios que se hacen, que se pide a la gente, ropa, zapatos, todo lo que se pueda. Esa es la red nacional de ayuda. ¿Cómo se dan a conocer ustedes cuando hay una catástrofe? ¿Qué hacen ustedes para pedir un acopio o ir a dejar despensa a otros lugares? ¿Cómo se comunican ustedes con la población? Por vía radio. Toda la comunicación por vía radio y cada delegación. Porque en cada estado, a veces, hay dos, tres delegaciones. Si a esa delegación le toca esa catástrofe, todas las delegaciones tenemos que apoyar a esa delegación. Mandándole víveres, haciéndole un centro de acopio para apoyar. Y el que se va a dedicar a repartir las mercancías es la delegación. Estoy poniendo la delegación de aquí de Estustra, Gutiérrez, Chiapas. Llega a suceder algo. Entonces, por eso está la radio, nos comunicamos, ¿sabes qué? Necesito apoyo para ayudar a la gente. Entonces, inmediatamente, todas las delegaciones se juntan a hacer su acopio de mercancía y enviárselo a Estustra de Gutiérrez, Chiapas. Estustra de Gutiérrez, Chiapas es el que se va a dedicar a repartir a la gente. De las comunidades. De las comunidades aledañas. Exactamente. Así se trabaja en la red nacional de ayuda. Digamos que si una persona quiere entrar voluntariamente a este grupo, ¿qué debe de tener? ¿Qué requisitos piden ustedes? Bueno, nosotros tenemos, eso se llama aspirantaje. Si una persona quiere ingresar a nuestro grupo, voluntariamente no se le cobra nada, no es a gusto. Lleva un aspirantado de seis meses. Esos seis meses tiene que aprender, ver toda la situación. Si a los seis meses se le vuelve a preguntar a la persona, ¿te gusta? Se le concederá un número, una unidad. Como por ejemplo a él. Ajá, 48, 22. Se le concederá un número para que siga adelante. Y si a los seis meses llega a decir la unidad, esa aspirant, ¿sabe qué? Pues ya no me conviene, mejor me salgo. Voluntariamente. Ahí no puede, sino que se va sin número. Sin número porque pues ya él, pero si le sigue siguiendo, pues ya se le obtiene su número. Sin costo alguno. Sin costo alguno. Cada delegación de red nacional de ayuda tiene su manera de trabajar. Hay delegaciones que piden una colaboración de 20 pesos para tener el dinero en caja para cualquier emergencia. Suponiendo que una unidad se enferma o le hace falta dinero para no desembolsar, se agarra de eso y se le da. Porque ese dinero es de la delegación, o sea, de todo el grupo. Ajá, de todo el grupo y entonces se le apoya de ahí. Así es el trabajo de red nacional de ayuda. Si hubiera una persona interesada, no estando en la agrupación, que quiera apoyar, que quiera aportar algo cuando haya una catástrofe, ¿dónde los podemos comunicar? ¿Tienen alguna página? Sí hay página de red nacional de ayuda. Ajá. Te va directamente con el delegado que ahorita creo que es Corzo. Ajá. Y ahí ven todo. Pero hay una página de red nacional de ayuda ahí en el Facebook. Ah, ok. Ahí nada más buscas consejo directivo nacional. Ajá. Y ahí te van a aparecer todas las delegaciones de toda la República Campoamericana. en esa página. Consejo directivo nacional de la red nacional de ayuda. Nos ponemos en contacto y podemos aportar, poner nuestro granito de arena. Exactamente. Ahí nada más buscas la delegación más cercana que tengas. Porque ahorita la... Bueno, la presidencia ahorita, el consejo directivo ahorita se va a México. Pero viene de Hermosillo. El consejo de Hermosillo estaba... Digo, el consejo directivo estaba en Hermosillo. Ahorita se va a cambiar a la Estado de México que se acaba de nombrar el nuevo presidente. Ajá. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gracias a ti, Mano, por el invitado. Yo soy Aniceto Pizcareño Reyes, unidad 4822, de la Gran Familia Red Nacional de Ayuda, orgullosamente. Gracias. Gracias.